Y aunque la clima y yo te decía que era la que le quedaba tranquila que iba a mandar a guardar solo con el arco no tuvo presión, solo yo la acorda que el bien 4, 5, 5, 6, 7, 8, seguir su perro a los 4, 5, 6, 7. La para de pecho Claudio Guerra. Guerra va tocando para atrás, para López y Zorlande. López y Zorlande con Fácil, Fácil la gambeta, Fácil mete el centro, golpe de cabeza a Everly para respetarla. Le queda otra vez a Ferrero Ferrero va metiendo por abajo para Gómez Gómez quiere desbordar Atención hace la gambeta Pero está robando el ovino La Babil que revienta ahora Quiere buscar a Tarquini Tarquini que gana antes Reis y Oliveira Tarquini que toca atrás Ahora recibe la descarga Atención aparece solo Ortega Para mí quedaron Ortega ¡Gol! 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 De San Justino 46 minutos 30 Ortega por el 2 a 1 San Justino gana de 2 a 1 Cosmos Y asegura la clasificación En la próxima fase ¡Ortega! Ortega marcó el segundo 2 a 1 Gana el matador